Tú me das las cosas que yo quiero, cuando menos me lo espero Y tú me das el aire que respiro Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía Y tú vendrás rodándome la vida pa' fundirla con la tuya Y qué será de mí cuando en tus brazos yo me fuga Y tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, abrázame Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería Y tú me das la vida en un instante Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida Y tú vendrás entregando tu vida para hacerte con la mía Y qué será de mí cuando en tus brazos yo entendía Y tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das Me das la vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé, perdóname Por pensar solo en mí Por no darte más de lo que te doy Por no darte más de lo que te doy Por amarte simplemente No me pidas hacer Lo que no puedo hacer Si tú quieres y puedes, olvídame Tú serás el cielo que jamás podré tocar Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das Me das la vida que yo siempre quise para mí Me das la vida que yo siempre quise para mí Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das Me das la vida que yo siempre quise para mí Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das ¡Perdóname! Bueno, vamos al sorteo. Lo ensayamos 80 millones de veces y siempre nos equivocábamos. No, doy fe de eso. Hoy salió espectacular. Bueno, ¿tienen todos los numeritos en la mano? Muy bien, vamos al sorteo.